muy buenos días tardes noches bienvenidos todos a este su canal comiquero yo soy poderoso sensual y esto es cómic cómic y más cómic hoy presentamos changos perros carlos de azul mejor conocido como changos perros es un creador de cómics originario de tabasco y residente por algún tiempo en mérida es uno de los pocos autores del sureste mexicano se ha distinguido por tener un tipo de humor muy ácido en algunas ocasiones grotesco la verdad que a mí este autor me interesó mucho tuve la suerte de empezarlo a ver justo cuando empezaba su boom en instagram que es creo yo la plataforma que lo dio a conocer y bueno él ha realizado ha logrado tener ya estas compilaciones y este cómic bueno vamos a platicar de cada uno de ellos existir es de nacos editado por monos asueltos mucho de materia que vamos a tener acá se va a ver en instagram pero la verdad aquí a mí me gusta mucho el objeto y tenerlo así en físico aquí lo que vamos a ver son un montón de chistes en donde hace gala de un humor ácido como decía y también muy actual no muy con lenguaje no necesariamente inclusivo pero si lenguaje muy para estos tiempos y bueno a mí me ha gustado mucho la semana pasada o más bien el miércoles de esta semana subí un vídeo en donde se hace la presentación de uno de sus cómics y ahí pudo comentar algunas cosas y se me hizo muy interesante changos perros pues no tiene un propósito el nombre de sí es una forma random él quería un nombre pegajoso un nombre que sonara atractivo y en changos perros se encontró ese propósito y bueno estuvo viajando por algunos lugares de la república y él con su trabajo ha logrado también exponer en ciudades como puebla villahermosa y en mérida también actualmente se dedica a seguir dibujando creando trazos creando ya cómics y sobre todo también da talleres está talleres actualmente en la ciudad de méxico se está realizando uno en la descripción les voy a dejar su su liga del instagram para que puedan acercarse y ver de qué tipo de taller estoy hablando es sobre todo de humor él trata de compartir su visión o cómo él genera ese humor ácido de esos a los cursos y también un poco de cómo ir armando una viñeta aunque parece que es un dibujo el famoso feísta y todo esto se me hace un trabajo vuelvo a lo mismo con mucha personalidad a mí lo que me gustan de los dibujantes es que pues aunque esté así muy simple digamos minimalista o de pronto pueda ser muy barroco y lleno de cosas no importa siempre y cuando tenga una un gesto por un lado tenga la expresión o el trazo la personalidad del dibujante que eso es diferente a tener un estilo un estilo es una manera de plasmar de hacer y que se te reconozca toda la personalidad en el dibujo creo que va más de la mano de cómo el creador volca también un poquito de la y no entonces porque de estilos pues no sé yo me puedo poner a copiar el estilo de yo madureira y lograrlo y ser una persona que tiene un estilo muy parecido o igual a yo madureira pero sin embargo yo madureira trae su propia personalidad en el trazo entonces esa es un poco la diferencia que a mí me gusta y que yo alcanzo a percibir y en el caso de varios autores que había hablado aquí eso es yo creo también algo de lo que les une y me motiva a leerlos y aunque este dibujo repito es muy simplón pues trae esa 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 personalidad a los personajes por ejemplo aquí este que se está haciendo que le excita ver este personas muertas obviamente pues hasta este puede ser extraído de una foto que por ahí anda circulando no recuerdo si es de warhol pero hay una foto de un choque y bueno él ocupa y aquí el personaje veamos cómo está haciendo lo suyo y aunque es así pues se distinguen los pantalones abajo la excitación la cara el gesto y la verdad que eso a mí me me atrae mucho bueno pues esta edición existir es de narcos consta de varios cartones varias viñetas en donde va explorando de poco en poco diferentes temas y bueno todos son emocionantes chistosos sobre todo y la verdad que te quedas así con un buen sabor de boca en este yo creo que es el material que uno debe de tener a la mano antes de dormir para irse a dormir de buenas y luego tenemos más tarde se publicó por periferia comics mi mundo lo ideal en este caso ya tenemos dibujos un poco más elaborados tramas y que eso nos remontan mucho a el boom que tuvo changos perros con los conceptos del love stories lo visto riz es pues comisiones que él comenzó a hacer en el sentido de que tú le cuentas tu historia de amor y él la dibuja no entonces a partir de eso desarrolló muchas cosas y que también se hay un compilado en digital si no mal recuerdo y este pues va como muy de la mano en cuanto a la narrativa no ya tenemos unas viñetas ya tenemos aquí una secuencia pero nos cuenta historias distintas mencionaba lo visto y porque fue lo que más ruido hizo pero también esto está está padre y aquí tenemos de todo no desde trivialidades del mundo godín hasta cosas existenciales de la infancia de que es la tristeza no hay cosas también como parodiando lo que es ser un escritor o un artista y pues todo todo bien por ejemplo acá no la mujer que es este muy muy apasionada no muy muy intensa y quiere que le grite no que le griten que te amo y no es que le gritan te amo y es 20 para cada mañana y pues acá no esté también está padre el hombre que no podía hacer poco sin que más bien necesitando que alguien lo viera y de pronto se da cuenta que hola lector me estás viendo ya gracias a que lo estamos viendo suelto el ki y pues cosas muy simple pero que están tan chistosas un asaltante que al pedirle la nación no tengo y el otro se disculpa y se exhibe como escritor perdón abro y ahí ya se unen y bueno ese tipo de situación vamos a tener acá y después salió también otro libro que se llama choto y este es un libro que él hizo pero ya es más pura literatura son textos porque también se está enfocando mucho a lo que es el guión y la verdad que los invito a que echen un ojo al vídeo anterior la verdad la calidad no es muy buena se recomienda audífonos para tratar de percibir mejor la situación bueno más bien lo que hablan pero pues acá él menciona que bueno para estudiar periodismo y todo y de ahí también nace la intención de hacer textos de escribir y bueno tenía ganas de hacer dibujo más intenso más diferente pero un poco las circunstancias lo fueron llevando a este tipo de dibujo y este tipo de historias y pues creo que se dio orgánicamente y bueno ha funcionado perfecto y hablando de eso de querer hacer otras historias justo el año 2020 en el primer este primera mitad se lanzó la convocatoria por fauna nociva para buscar un proyecto que pueda ser publicado a una nociva es una editorial joven que tiene un par de trabajos y que se ha dedicado a promover a difundir y apoyar a los creadores pues emergentes también sus creadores o más bien los integrantes de este colectivo fue una nociva editorial también generan su propio contenido y bueno también dejo acá abajo la liga de su instagram para que le echen un ojo a su trabajo sus propuestas y bueno está muy padre ya después haré un vídeo en exclusiva de ellos para saber un poco más de esta editorial y bueno el 2020 bien hacer este este concurso él lo ganó pero por la pandemia todo se detuvo y justo la semana pasada se retomó todo esto ya estaban muchos ejemplares ahí listos para hacer este puesto a la venta y la semana pasada se hizo la presentación de este cómic el dibujo en se ven a imers igualaba que ya no lo pude checar aquí vemos también es la cifra que se ve muy muy padre y un caso y acá fauna nociva y bueno ellos comentan que por fin ya salió no lo podían dejar ahí y ya se presentó entonces lo que vemos al abrirlo es un traca traca y bueno es de que va esta historia esta historia bueno como él comentó en la presentación va un poco en respuesta a las love stories si todo le platicaban sus sueños qué pasaría de pronto si alguien le platicara sus pesadillas entonces a través de eso él empieza a generar una historia y se empieza a divertir y empieza a fluir con una anécdota bueno un texto en donde nos muestra cómo hay un joven que es un dibujante que está ahí en lo suyo y de pronto pues él en su esfuerzo de tratar de hacer cosas se encuentra con un ricachón que ve su trabajo se emociona le dice oye pues te voy a dar una lana con la consigna de que vayas a dibujar mis pesadillas y él se resiste un poco pero después al final accede y así es como como llegan a esto no a el dormir y el dibujante estar todo el día despierto bueno más bien toda la noche despierto viendo a la persona para estar dibujando y en ese dibujar va creando todas sus pesadillas en dibujos no y al final lo que me gusta de esta historia es que no solamente está muy rebuscada no 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 está documentada de nada o sea es muy suelta muy libre pero trae ciertas cosas que aunque son muy sencillas en esa sencillez viene de pronto como una una jiribilla que se puede tomar como mensaje no es a fuerzas tú la puedes ver y igual nuevamente reírte porque también tiene un tipo de humor aunque no es igual que lo que ella presenta anteriormente es un humor también de ese de que te hace reír pero así como incómodo no veas así cierto por por cosas que acá traen sobre todo lo que es el dibujante cómo se percibe el dibujante y cómo se utiliza el dibujante no al final de cuentas esto es como una especie de bufón que va a divertir al que tiene dinero y pues el dibujante por dinero pues hace lo que tiene que hacer y esas cositas entonces la historia va muy sencilla de eso dibuja sus historias después ya lo corre y después tiene una vida y después tiene una conclusión digamos es una línea muy sencilla pero lo que pasa en esa en esa parte es lo atractivo y sobre todo acá vemos un dibujo que pues si ya no tiene nada que ver con los trazos anteriores de los otros dos títulos aquí si ya vemos este pues más intención de fondo más intención de texturas no y conforme vamos avanzando en el dibujo también la mano se va soltando y vamos viendo otro tipo de de este de efectos no y esto es aquí no se ve mucho pero es un papel poroso un poco así medio no es necesariamente blanco blanco y se ve padre pero aquí lamentablemente la cámara no ayuda mucho pero pues vemos aquí no como ya el dibujo se iba transformándose aquí ya está él ya todo sobrepasado por las noches que no ha podido dormir y el montón de dibujos que he hecho de las pesadillas y todos los días al despertar que soñe y pues él tiene que mostrarnos su avance así como así ya vemos ya el dibujo aquí ya explotó ya se fue a otro lado y muy atractivo y bueno pues ya acá llegamos para no dar la conclusión y bueno éste se puede adquirir actualmente es muy sencillo sólo se van a analizar donde fauna nociva y ahí éste se pone en contacto con ellos y ya se pueden hacer de su ejemplar de dibujense de neymars también changos perros actualmente está trabajando en pedro pueden echarle un ojo patreon puntocom y donald changos perros y ahí parece hay un título parece porque no lo he visto que se llama virus mortal y es como exclusivo de esta plataforma y le pueden echar un ojo y bueno la verdad que también pueden en su propio instagram ver que está asociado con una empresa que hace playeras y ahí hacen las impresiones de sus viñetas y tú te puedes hacer de tu playera de changos perros entonces está muy muy activo y como decía también está haciendo talleres entonces es una persona que está ahorita a tope que está trabajando muchísimo que está explotando todo este boom que ha tenido y que pues no nada más es explotarlo sino ha estado haciendo cosas muy interesantes y sobre todo con un humor ácido que a mí yo ya extrañaba este tipo de humor porque pues hay mucho humor de pastelazos de alguna manera bobo y está bien pero pues también necesitamos que haya algo más en cuanto a humor que tampoco se filtré mucho por estas cosas nuevas de la autocensura y de pues lo actual de los términos de género y todo eso aquí él se burla de todo es parejo y pues por lo mismo yo creo que no hay problema no es la mala leche le cae a todos entonces la verdad se me hace muy padre muy entretenido y bueno pues yo quería platicar de changos perros esta semana para mostrar estos libros y bueno pues aprovechando que estamos en el mes patrio este pues nada aquí están changos perros pero bueno si llegaste al final de este vídeo muchísimas gracias te invito a que le des like a que compartas a que me dejes tus comentarios y sobre todo que te unas a este proyecto y bueno sacamos comunidad sin nada más por el momento solo me despido y digo adiós